Llega un momento de la vida que los achaques de la edad se empiezan a notar. Viste que a los 15, 16, 17 años te caes, te golpeas, no pasa nada. Las cuñones, seguís caminando, no te acuerdas en todo el día, en toda la semana. A los 30, cuando cruzas la barrera de los 30, ya te caes, te golpeas la rodilla, tenés que hacer fisioterapia, tenés que fijar si pagaste la obra social, te empieza a doler la rodilla. A los 17 años, hasta los 25, 26, jugaba al pádel en cancha de cemento, en cancha de vidrio, en cancha de cualquier cosa, ni en la sentía. A los 30 te duele una semana la rodilla. Ya los meñizcos no son los mismos meñizcos de antes. La rotura del ligamento está siempre latente ahí. Ya tenés migraña. Antes la migraña venía porque había un pedazón del día anterior. Ahora la migraña viene por estrés. ¡Oh, oh, el estrés! Si ese estrés te ataca la panza, te hace cagar todo el día, hay gente que se estresa y le empiezan los tics, le empiezan ahí. Cuando empiezas a sentir que esto te lata ahí, tiki, 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 te late acá, también que vas a decir, me estoy por morir. No, cruzar la barrera de los 30 es un dolor de huevo. Con propios achaques de la edad. Ya tu cuerpito durmiendo 3 horas no rinde como antes. Antes capaz que salía de caravana miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, el lunes, estabas cromado. Ahora te chupaste un día, por lo menos una semanita para recuperar. Con pastillas, con terapia, con un turno a la osteópata te cura. Es como que en los achaques de la edad, uno la empieza a tomar como un poquito más de importancia al cuerpo. Ya querés hacer biodecodificación, saber por qué estás así, qué paso de chico, para que yo hoy de grande sea así. Querés que te tiren las cartas para saber qué mierda va a pasar más adelante. Uno se anota el primer curso de yoga que tiene cerca. Ahora relaja, para estar tranqui, para no estresarse. Haces reiki. Antes, por ejemplo, cuando eras pendejito, dormías mal en la cama y estabas todo bien, no te levantabas mal el otro día. Hoy dormiste con el bracito un poquito cruzado, ya el otro día no lo podés mover, tenés tortícoli, te tiré el cuadro y dices, ya que ves. Ya no podés hacer atracones de comida. ¡Eh, comas rápido, comas rápido y sigo! No, papá. Si comes rápido, te quedas las panzas así, ya no te podés mover. Estás muy cerca de cada té encima en cualquier momento. Cuando el baño llama de grande, llama. Cruza la barrera de los 30, te dicen próstata y se te pone la piel de gallina. El domingo te queda larguísimo. Ya la mañana del domingo quiere vaya a la vereda, quiere leer el diario, le compre bizcochito a algún lado, levanta el vecino para tomar mate. Le habla a tu vieja. Hola, mamá, ¿cómo estás? Es como que ya el domingo necesita llevar un hijo a jugar al fútbol. Antes necesitaba un amigo que te lleve a tu casa. Entonces, en síntesis, cuando ya empiezan los hachaques de la edad, lo más importante es hacerse cargo. No haces el otario como si uno tuviese 17 años y no te va a pasar nada. Porque cuando cruzan los 30, los riñones no son los mismos, el hígado no es el mismo, ya el culo está roto hace rato, ¿me entiendes? Porque hace mucho que vení cagando mal. Nosotros somos el resultado de un montón de cosas que nos pasaron hasta el día de hoy. Así que si te pasa algo, es porque vení echando un poco de antes. No te hagas loco. Mejor que el asado, mejor que el ferné, camino y nardo, humor cordobés.